Es algo importante que comentarles. Si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos, solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club juntos, creamos progreso. Gracias Presta Club. Finalmente, parte de las vacunas llegaron también hasta la región Lima, ¿no es cierto? Llegaron finalmente a Huacho y las recibió, por supuesto, en una ceremonia el gobernador regional Ricardo Chavarría. Tenemos algunas imágenes para quienes nos siguen en las redes sociales, pero para quienes nos escuchan, recordemos que llegaron al menos a nuestro país 300.000 dosis de vacunas, que hablando en términos pues un poquito más precisos, para cada inoculación necesitas dos dosis de vacunas, ¿no? Para completar con esta segunda dosis de refuerzo. Entonces, a la tierra de nuestro querido David Flores, quien los acompaña durante las madrugadas hasta Huacho, llegaron también las vacunas del laboratorio chino Sinopharm. Diversos vuelos también de las Fuerzas Armadas han llegado al interior del país, como Huánuco, Ayacucho o Ica. Seguramente vamos a recibir más información desde el interior del país y la vamos a compartir con ustedes en el transcurso de la mañana. ¿Qué proponen las nuevas candidatas? Las mujeres han sido convocadas a este segmento electoral aquí en PBO Noticias. Es el turno de Jessica Molina, ella es candidata por Avanza País. Recordemos que por este partido va en busca del sillón presidencial Hernando de Soto. Jessica, bienvenida a PBO. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Judy. Igualmente, gracias por la invitación. Jessica, en estos minutos vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria, las actividades que has realizado en los últimos años, un poco sobre el plan de gobierno de la fórmula presidencial de Hernando de Soto y también los ejes de tus propuestas. Cuéntanos, ¿por dónde quieres empezar, Jessica? Bueno, presentándome, queridos oyentes, mi nombre es Jessica Molina. Bueno, fui invitada por el partido de Hernando de Soto, Avanza País, para estar en sus pilas y apoyar con mi experiencia laboral, con mi experiencia profesional al desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Soy una persona, bueno, no cuento con antecedentes penales, soy una persona totalmente honesta y transparente, me considero así. Me licencié en Administración de Negocios en la Universidad Privada San Juan Bautista. Les puedo comentar también que después de trabajar en algunas instituciones privadas, ingresé al Congreso de la República, estuve en diferentes plazas, en diferentes despachos congresales, por aproximadamente 15 años, ¿no? Fue ahí donde, bueno, conocí más de cerca la realidad social de mi país, por lo que me motivó muchísimo a aceptar, como les dije inicialmente, esta invitación del partido, para en beneficio de nuestra población, ¿no? Para todo lo que tenga bien apoyar y aportar a mi país y a todas nuestras familias peruanas. Digamos, ¿qué experiencia en la dinámica congresal tienes? Porque en los últimos 15 años has estado como asesora, como parte administrativa. Cuéntanos, Jessica. Sí, he estado desde el inicio, empecé desde abajo, en realidad, entré como practicante, luego subí a asistente, auxiliar, y últimamente sí estuve asesorando a un congresista en esta pandemia en forma virtual, ¿no? Y digamos, ¿cuál es tu valoración sobre lo sucedido en los últimos años? Porque la crisis política, no solamente en nuestro país, sino en la región al menos, está siempre presente, ¿no es cierto? Pero digamos, respecto a los últimos sucesos, ¿cuál es tu valoración respecto a la institución legislativa? Bueno, precisamente, de ver de cerca, ¿no?, la política y la problemática social de mi país, que está tan deteriorada, tan venida abajo desde hace muchos años, como tú bien lo dices, esto no es de ahorita, o sea, la crisis política, digamos, y social en nuestro país viene desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, la corrupción, lamentablemente, todavía está latente en nuestro país. Precisamente, bueno, yo soy nueva en este ámbito de ingresar a la política, pero es lo que me motiva. Lo que me motiva es que esto, como muchos de nosotros, los peruanos, sí estamos cansados de esta situación, ¿no? Estamos cansados de que las autoridades nos den la espalda, de que no se den cuenta de las necesidades que tiene la población, sobre todo la población más vulnerable y más necesitada de nuestro país, ¿no? Porque yo también lo he vivido en carne propia, yo soy madre, y sé lo que es estar en una situación crítica, en una situación en la que no tienes, a veces, ni qué comer. Entonces, eso es lo que a mí me motiva, y eso es lo que creo que muchos peruanos ya estamos cansados, y por eso es que yo quiero aportar a mi país, ¿no? Quiero estar, quiero que la gente entienda que yo, en mi caso, soy nueva, pero con todas las ganas y con toda la voluntad y con toda la experiencia para apoyar y aportar a mi país. Bueno, algunos opinan que Hernando de Soto, pues, digamos, no es nuevo en esto, ¿no? Además de político, un reconocido economista mundial, hay que decirlo, ¿no? Pero algunos lo califican también como añejo, ahora que acabas de mencionar la palabra nueva. Bueno, a través de ti, Jessica, les hemos llegado nuestra invitación a Hernando de Soto, y que por favor nos envíe también parte de su plan de gobierno. Pero me imagino que tú tienes tus propuestas ya bien pensadas, planteadas. Cuéntanos un poco sobre ellas. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros, digo nosotros porque mi equipo y yo tengo, gracias a Dios, un equipo multidisciplinario que me apoya muchísimo, dentro del cual también tengo una persona con algún tipo de discapacidad. Y bueno, y vemos, yo me evoco más a las familias, ¿no? O sea, quiero aportar y apoyar a las familias peruanas, sobre todo las más vulnerables. Pero sí, tú sabes que las familias, pues, abarca ejes, es muy grande. Entonces, sí, mis propuestas vienen sobre todo al sector educación, al sector salud y al sector trabajo, ¿no? Yo creo que estos testes son los principales para que una sociedad pueda desarrollarse con valores y principios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de educación, voy a promover en principio el aumento del presupuesto para el sector de educación con el objetivo de mejorar el sueldo a los docentes, Judy. Lamentablemente, pues, como todos sabemos, los docentes, el sueldo que perciben los docentes actualmente no es suficiente. Es una de las profesiones que menos remunerada tenemos en el país, ¿no? Perdón. Por ejemplo, se estima que el suelo de un profesor ahorita oscila entre 900 soles y 2.900 soles en promedio. Esto realmente es muy bajo para sus familias. Con ese dinero no pueden sostener sus familias, lamentablemente, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Tú sabes que ellos han tenido que verse en la necesidad de buscar otros mecanismos ahora en pandemia, ¿no? Para poder subsistir, para poder ayudar a sus familias. Muchos tienen hijos menores, hijos también en escuelas todavía. Entonces, es muy importante mejorar el sueldo. Para eso hay que solicitar, pues, que el presupuesto se aumente en el sector de educación, ¿no? Porque muchos hablamos y decimos, sí, queremos una educación de calidad, queremos una educación con profesores capacitados, actualizados, ¿no? ¿Y qué hacemos para que nuestros profesores nos brinden esa educación de calidad sobre todo a nuestros hijos? Pues tienen que estar mejor remunerados. Y que si tienen que estar capacitados, el gobierno puede tener la capacidad de darles esa educación a ellos gratuitamente. Para que así, estando ellos bien capacitados y actualizados, puedan brindar a nuestros hijos esa educación de calidad que tanto los padres y todos pedimos, ¿no? Lamentablemente es así. El presupuesto tiene que aumentarse para que los profesores puedan tener el sueldo que se merecen, ¿verdad? Entonces, porque te digo, lamentablemente el 40% de maestros deben incursionar en una actividad para que sus ingresos aumenten, ¿no? Este porcentaje de maestros ha sido el más afectado por la pandemia. Pues, precisamente por la cuarentena y la pandemia no han podido desarrollar estas actividades productivas que de repente ellos han tenido a bien desarrollar, ¿no?, para aumentar sus ingresos. Entonces, sabemos también que la enseñanza remota, en la que ellos han tenido que incursionar, muchos de ellos, han generado gastos también para ellos, sobre todo en el pago de Internet, otros materiales, de repente han tenido que comprarse celulares, han tenido que implementarse de laptops, computadoras, qué sé yo. Y todo eso ha ocasionado gastos también para ellos, ¿no?, considerando que no tienen el sueldo necesario para esas actividades, ¿no? Bueno, queda claro, ¿no? Sin embargo, recordemos que hace algunos años, unos dos años, ¿no?, se realizó aquí en nuestro país, todos fuimos testigos de una huelga magisterial de aproximadamente tres meses. Entonces, se puso en riesgo incluso el año escolar. Y bueno, el Congreso no tiene capacidad de gasto, pero sí puede aprobar el presupuesto anual, ¿no es cierto? Pero depende también de cómo plantee, ¿no?, el Congreso de la República y el Ejecutivo, esas reformas que finalmente van a beneficiar a los maestros. Yo creo, Judith, que los congresistas, bueno, que estemos en ese momento, no creo que puedan poner, pues, alguna traba o negarse a que los profesores tengan un aumento merecido, ya que ellos son los forjadores de alguna manera de nuestros hijos, en el ámbito de educación, ¿no? O sea, sería, pues, absurdo de que alguno de los congresistas te niegue a que un maestro pueda obtener el sueldo que te merece, ¿no? O sea, esto creo que lo estamos viendo hace muchísimo tiempo, y creo que ya es hora de que esto se dé por fin, de que se dé por el beneficio de nuestros hijos, Judith. El presidente de Soto, mejor dicho, el candidato presidencial de Soto, este es uno de sus principales, de sus principales ejes también que tiene en su plan de gobierno. O sea, no cabe duda, que no le quepa duda a la población, y sobre todo a los padres de familia, de que él está a favor de este nuevo sistema, de este proyecto que estamos queriendo emprender. Algunos cambios se han hecho, ¿no? Elevar el piso salarial, algunas reformas respecto a las capacitaciones, sin duda hay un largo camino por recorrer. Pero además, Jessica, nos quedan pocos minutos, me gustaría que te dirijas a la audiencia, a tus potenciales electores, que les recuerdes además con el número que vas, que llevas impreso en el polo, ¿no? Y que va a ir también en las cédulas electorales. Cuéntanos, Jessica. Sí, Judith, solamente un proyectito más que estamos trabajando, ya que nos quedan pocos minutos, para nuestros peruanos emprendedores, estoy trabajando y tenemos la ley que cree el Fondo de Contingencia para la Reactivación Económica de las Micro y Pequeñas Empresas en Situaciones de Emergencia y o Crisis Sanitaria. Esto ya de repente en una otra oportunidad lo desarrollaremos, ya que no tenemos mucho tiempo. Y como te dije, tengo muchos y varios proyectos en mente en beneficio de todas las familias de nuestro Perú, ¿no? No, y además te vamos a invitar, sin duda, Jessica, para una ronda de eventuales debates con otras candidatas, otros candidatos, ¿no? Que tengan a bien contestar el teléfono, porque no todos tienen esa disponibilidad o buena disposición para hablar con la prensa. El último mensaje. Yudi, sí, bueno, invitarlos al público y a toda la audiencia en general y a todos los peruanos a hacer un voto de conciencia, a investigar si es posible cada uno de los candidatos por quienes quieren ellos votar. Tenemos el Jurado Nacional de la OMP ahí a su disposición con todas las hojas de vida de todos nosotros para que realicen, sí, un voto de conciencia y, por favor, piensen bien, tenemos la única oportunidad de que nuestro país salva adelante con nuestro, eligiendo a nuestro candidato presidencial, Hernando de Toto, que creo que es la única opción, el candidato más inteligente, el economista más preparado que nuestro país no se puede perder en esta oportunidad. Por favor, piénsenlo bien, analícenlo bien. Yo soy Jessica Molina, que estoy al lado de él como muchos de otros candidatos que lo vamos a apoyar en beneficio de nuestro país. Mi número es el 23 y les agradezco a ustedes por esta invitación y a todos los peruanos, por favor, a seguir luchando, a seguir cuidándonos con esta pandemia, en esta cuarentena. No nos queda otra. Unirnos es lo único que nos va a sacar de esta pobreza y de esta crisis. Es lo único que les pido. Muy bien, Jessica. Gracias por la invitación, Judy. Muy bien, Jessica. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario.